Yo, tengo Calderón, como más, los bandoleros Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao Con mi gato activao, ustedes conmelo han dado Oye, a mí no importa poco lo que se diga de vida Aunque ya Calderón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se derogó todo el dinero y lo postularon de nuevo como fina Si fuera Calderón o Coma, nos daban conspiración, la llave botar Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Si único delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, o así milla mentira Es que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy vago Y hago en primera y me tratan de segunda A ti que no le encanta, como el negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy Tu tumor', no le encanta Yo soy tu cuco, tengo el trauco